...más positivas de personas destacadas internacionalmente. Está ya en contacto, sí, 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 Mariano López. ¿Desde dónde y con quiénes? Hoy más que nunca, sí, 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 sí. ¿Cómo están, señores? Buen día, buen día. Un saludo para ustedes, para todos los televidentes. Estamos aquí en la Escuela y Colegio Parroquial San Miguel Arcángel de J.U. Saldívar, donde están recibiendo a un grupo, a una comitiva de alumnos que fue al exterior y se destacó. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Qué gusto, se está dando acá el recibimiento y quiere llegar justamente a la parte del frente para poder conversar con los integrantes de esta delegación que ahora mismo están ingresando justamente acá al templo de San Miguel Arcángel para la realización de una misa en vista que es, verá, una institución, una institución parroquial, verá. Entonces, por eso es que claramente es momento de agradecer y yo voy a tratar de acercarme acá para poder conversar acá con los chicos que forman parte justamente de la comitiva, verdad, que como decíamos, se destacó y que está siendo recibido de esta manera acá en su comunidad. Acá vamos a conversar con nuestros alumnos. Buenas, ¿cómo están? Por acá está uno de los chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Estamos en vivo para C9N. Queremos que nos cuente un poco qué es lo que está pasando acá. Contale un poco a la gente qué pasa. Muchas gracias. Y nosotros ganamos una feria internacional en Colombia en el colegio Master College. Ganamos al premio, al proyecto más destacado con más puntos de toda la feria general y en la área de ciencias naturales y salud. ¿Y qué te llevaron? Un jarabe que se llama Aloe Cucferol Plus. ¿Ahora o cómo? Cedrón, moringa y calabaza. ¿Ustedes desarrollaron todo acá? Exactamente. Gracias, hermano. Dale, a ver. Gracias a la que conozca a las señoritas también. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Puedes hablar inglés? Sí, claro. Te dio un video de ella hablando. Bueno, contame un poco qué representa para ustedes como estudiantes. Dios mío, se fueron a otro país y ganaron sí que el primer puesto. Es un honor para nosotros porque somos los primeros en viajar. Hubo muchas oportunidades el año pasado justamente y vamos a participar, pero no se pudo. Y este año sí se pudo, inclusive el primer puesto y el mejor puntaje. Estamos súper felices. ¿Y sobre el proyecto? ¿Sí le puedo contar un poco a la gente cómo estuvieron trabajando ustedes? Porque son estudiantes y en medio de las clases justamente desarrollaban esto. Así es. Estuvimos trabajando con el profesor Saúl Miranda, asimismo con los profesionales de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. La parte bibliográfica la estuvimos realizando aquí y la parte de realizar el medicamento lo hicimos en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Qué es Saúl? Asimismo. Ya salimos acá para tener nomás el contexto completo. Acá está el profesor Saúl Miranda. Hola, profesor. Hola, buenos días. Felicidad. Hola, gracias, hermano. Muchas gracias. Y esto compartimos con toda la comunidad educativa de San Miguel Arcángel, de todo J.A. y con todo el país. Es un logro. Sí, sí, nos puso la piel de gallina. Esa era impresionante de todo lo que pasamos. Gracias a Dios demostramos que en Paraguay, si es que no predisponemos a hacer bien las cosas, podemos llegar muy lejos. Nosotros compitieron en esta feria científica nueve países que de repente presentaron buenos proyectos, pero el nuestro, gracias a Dios, sobresalió. Ganamos la categoría de medicina y salud y también ganamos la parte, o sea, ganamos la feria en forma absoluta. Fue el proyecto con mayor puntaje, teniendo en cuenta las diferentes categorías. Y es algo muy loable para todos nosotros porque San Miguel Arcángel J.A.U. Saliba es una comunidad con gente muy humilde, con gente que quiere progresar y lo estamos demostrando. Quiero aprovechar, mi hermano querido, esta oportunidad para darles las gracias a mi directora que en todo momento estuvo con nosotros, a todos estos chicos, a los padres de familia y en forma especial a la gente de la Facultad de Ciencias Químicas que en todo momento nos pasó la mano. Desde el 2017 que estamos con la Academia Científica, en todo momento ellos nos ayudaron, en todo momento ellos nos abrieron las puertas y todo lo que es la parte procedimental, laboratorial de lo que hacemos en la Academia Científica, lo hacemos con los profesionales de la Facultad de Ciencias Químicas. Academia Científica. Academia de Investigación Científica. Es una academia aquí en el colegio, una academia, sería lo que es un club de ciencias, pero aquí lo convertimos en una academia con la ayuda de la gente de la Facultad de Ciencias Químicas y en cierta forma con la gente de la FACEN. Fuimos a tocar la puerta para que nos ayuden, para que podamos hacer, acá tenemos limitaciones en el tema del laboratorio, en cambio nos complementamos, allá la parte laboratorial y aquí la parte procedimental. Y estoy feliz, mira, quienes me recibieron, mis hijas, mis padres, esta comunidad, gracias hermano por estar acá. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a encostar un poquito para dejarles también a ellos claramente disfrutar de este momento para que puedan ellos ser agazajados en este recibimiento que se da aquí, como decíamos, en la escuela y colegio parroquial San Miguel Arcángel, en J. Augusto Saldívar, Alexis. Por eso les decía, hoy más que nunca, sí, 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 porque es una noticia muy positiva definitivamente. Sí, señor. Aplausos para estos brillantes estudiantes de esta institución educativa que salieron, fueron hasta Colombia y trajeron el primer puesto. Un trabajo coordinado, técnico, científico con la Facultad de Ciencias Químicas también, así es que muy loable esta actividad. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano.